Música Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este vlog, bienvenidos a este fantástico día que por fin Después de tres días de lluvia intensa y mal rollo Entre las nubes Tatatachan Sol puro y duro Yo pensaba, yo digo, verás que hoy vendrá el Ah, bueno, es que no lo he dicho Que hoy nos van a enseñar a bailar Chufle con el fingers Sí, 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 con el fingers Que es un chaval que está de puta madre Y es un pedazo de vídeo este que ha puesto El chico que ha tenido un montón de visitas Porque está enseñando a bailar chufle Chufle se llama, ¿no? Chufle Una de las dos cosas Y nos hizo gracia y digo Yo creo que aprender a bailar chufle Digo, pues vamos a hacer un vlog con el fingers Fingers, fingers Ahora le preguntaré, cuando lo vea le preguntaré ¿Es fingers o fingers? Con seguro que es fingers, ¿no? Hemos quedado aquí, mirad Eh, ¿qué pasa? Estamos aliados yo, ¿no? ¿Qué, cómo estás? Joder, muy bien, tío Hoy la liaremos o no Oye, pero me tienes que enseñar bien a bailar Pero me tienes que enseñar bien a bailar chufle, ¿eh? ¿Chufle o chufle? Chufle, chufle Oye, ¿fingers o fingers? Fingers, fingers El que nos estaba comentando y digo Hostia, digo, no sé si es fingers o fingers No, no, es fingers, fingers Es que claro, nos acordemos ayer Me acordé por la noche y digo Es que no tenemos altavoz para bailar, tío No vamos a poner un micro de esos pequeñitos, tío Que si no, no nos animamos Hostia, qué bueno ¿Ves? Es que yo aquí vi unos guapos Pero claro, el guapo guapo lo vi en otra tienda Castro es mini, tío Una caca Ay, este es... Aquí no hay más, tío, ¿no? Oh Uy, voy, ese... Oh, what the fuck What the fuck Hola Pero, ¿tú ves esto, tío? Qué bichas, brazo Hola, pero, pero, pero Mira, es que es como mi cabeza, tío Mira, 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 como aquí Hola, hola Hostia, dos mil pavos, tío No tenemos ese presupuesto en la vida Madre Dios, nen Mira, mira, apunta al lado Ojo, ¿eh? ¿Cuánto mides? 1,78 Sí, un metro ocho Hola, qué fuerte, tío Pero mirad mi ma... Hola, tío Lo vamos a probar sin... Uy, ahora me tienes un miráido en la li... Hostia, hostia Oye, a ver, a ver si vamos a salir aquí parados A ver, dale caña Es bestial, ¿eh, tío? Es que este objeto increíble, tío Vale, vale, ok No te van a decir... No te van a decir, oye No, bueno Es que suena bestial, tío Es que eso es increíble, tío Estamos en esta tienda y no hemos encontrado el altavoz que estábamos buscando Y haremos que ir hasta Barcelona Para... Oye, tío, que... Es que esto es de locos, tío Todo sea por un vlog Todo sea por un pedazo de vlog No por un vlog, por un pedazo de vlog Hemos llegado ya aquí A suerte comerciales Y vamos a ver aquí Si está el altavoz, si no Y imagínate Claro no está Hostia Nos lo han robado Nos lo han robado ya No, por favor No, my God ¿Ves? Ahí este Philips Ahí este y ahí este Este es el que quería Entonces este es el mejor, ¿no? Sí, sí Es que el otro día ya vinimos aquí Y pobre, le dimos un por saco Y hoy nos acabamos de decidir Porque ha venido Fingers Que es el megaprofesional aquí En el Shuffle Este chico baila Shuffle Profesional, ¿eh? ¿Es lo que es el Shuffle? ¿No te puede bailar? Enchégaselo, va Enchégaselo, va Venga, va Te lo está pidiendo Te lo está pidiendo la Ángela Ángela, no te molestamos más Como no quiere bailar el Fingers Lo llevamos a sí mismo, ¿no? Vamos a llevar a peso, ¿no? Vamos Vamos Vigila, vigila Espera, que te pillo por aquí si quieres Espera, vuélcalo así Espera, espera, espera Vuelca, gíralo, gíralo así Ahí Yo pillo así No, hombre, no, no Yo creo que no, ¿eh? Así, así Muchas gracias, ¿eh? De... Pues vamos Corre, que me os pillan Corre ¡Oh, cómo pasa! ¡Pasa! ¡Vamos! 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 Ya, ya está, ya está Los hemos despistado, los hemos despistado Ya Ya no nos... Nos hemos salido sin pagar Del mediamar por la puerta del lateral ¡Qué fuerte, me parece! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Hostia, no cabe, tío! ¡Ahora no cabe, tío! Y si lo ponemos aquí detrás... Es que habrá que ponerlo ahí o algo, tío ¡Hola! ¡Ah! ¡No lo hemos puesto aquí detrás! ¡Mira! ¡Mira, hombre! ¡Estamos echando sus marquinas, eh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ya estamos llegando! ¡Queremos más la shuffle! ¡Eso es! Fingers, fingers, fingers Siempre estoy igual, tío Bueno, bueno, esa es Por si fuera mi canal ahora Bueno, suscribaos a mi canal Es verdad, suscribíos a su canal Os lo ponemos aquí Eso es, aquí y en la descripción también Y en la descripción también, eh Bueno, igual es mucho pedir, ¿no? A ver, estiraos por ahí o os tiro yo ¡No, tiro yo! ¡Oh, qué estúpido! Pesa como un muerto ¡Oh, my God! Hombre, aquel tanto hecho hubiera volado, eh Eso es la bestial Eso hubiera sido ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué ande, eh, o no? ¡Oh! Hemos cogido De ahí del media mar Y hemos salido corriendo Te lo juro Lo hemos robado Sí Estáis locos No sé por qué Y eso es un presentimiento Hemos cogido y digo Oye, había un pasillo al lado Que era como un poco de salida No sé si estaban reformando algo ¡Hemos salido ahí! ¡Qué va, hombre! Pues lo estaríamos diciendo por aquí, ¿no? Somos tan listos Un atamón genial Un atamón genial ¡Qué pasada! ¡Oh! 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 Dale al chufle ¡Pues a darme! Fingers como mola no la alma ha dicho guau que es esto es que yo he flipado como yo digo yo tengo que aprender eso mireya tú estás preparada a ver como la hacía mireya como la hacía venga pruébame qué bueno oye finges que es mucho trabajo sí oye un beso bien grande oye no hay que dar un beso oye chicas estáis tan avergonzadas y es buenísimo porque aquí para cantar karaoke mireya saca los micros mira desde que hemos entrado desde que hemos entrado que ha dicho los micros los micros y los primos claro porque de todo lo que más inclusión me hacían los micros para cantar ya pero mi día hoy vamos a bailar suple con el fingers eso es no vamos a cantar con el karaoke suple y sesión karaoke quería yo bueno no se pone todo a ver mar que canción ponemos yo veo mira le voy a poner un temazo que más oa espérate esto como se mueve es que no sabemos como funciona a ver así dale al play no a ver esta otra vez ¿no? ah pues espérate es que ponte los modos oye esta es muy bonita que más oa y y y y y ¡Gracias! ¡Ahora viene, va! ¡Va, va, va! ¡Qué bueno! Lo ha pillado súper rápido ¡Vamos! Bueno, a concentrarte, ¿no? ¡Vamos, mi amiga, para terminar su gol! Fue más difícil de lo que yo me pensaba, ¿eh? Fue más difícil de lo que yo me pensaba, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Wow, bestial! Música Pero para aprender todo lo que tú haces... No, no, aquí tenemos que aprenderlo... Igualmente creo que esos son personas que saben bailar y personas que no saben bailar. No, claro, yo al principio tampoco sabía hacer esto. Y me llamaba gente, digo, ostras, me gustaría hacerlo. Pero simplemente es entrenar, ver vídeos y ya está. Es verdad. Pues acaba saliendo. A partir de ahora se han acabado los vlogs, vamos a aprender. Solo se hace. O cheeseburger. ¡Hola! Está como mola, tío. De bolitas. Hacer un montón de ejercicio y comerse una pizza es lo mejor en la vida. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Mejor que un orgasmo y todo, ¿eh? Es que me gusta, me gusta. Para que me doyais, por lo hago muchas veces. Like y me gusta si te gusta que haga estos vlogs. Habla, algo que nos daba. ¿A que sí, no? A ver. Habla que me dice nada. Comunicación súper buena, ¿eh? Fingers con la tecnología. Mirilla con la tecnología y yo subiendo el vlog. La Claudia, pobrecita. ¡Claudia! Con las patatas. ¡Hala, haciendo misa! ¡Hala, qué chulo! ¡Qué bueno! Una reunión. ¿Qué van a comer? ¿Pincha? ¿Va a comer pincha? La verdad, Claudia. ¿Va a comer pincha? A ver esos bombones, esos bombones buenos. What? No, que la abierta al revés, tío. Oye, vaya de tallazo, ¿eh? De nada, hombre. Eres un cabrón, tío. ¿Tú crees que nos jodamos gordados ustedes? Para que mordéis más. Es que mañana, en teoría, empezamos la dieta, ¿eh? Sí, mañana. ¡No, no, no! El lunes, el lunes. Mar, tío. Cúrratelo y dale la vuelta, va. ¿Preparados, listos? ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Abre, corre! ¡Oh, coño! ¡Oh, qué dios! ¡Los ha puesto todo! ¡Eva! Nada aquí, llamando. ¡Uh! ¿Cómo será de un lado, tío? Atención, atención, mira. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! No me han hecho ni puño, ni puño paso. El campo y dientes de la alma. Aunque la alma ha saltado a la Claudia, pero un poco más se le ha llevado por delante. Mira, Adán, va. Esto os voy a superar a todos. Venga, va. Ahora es cuando falla al principio, ya. Pero esta que haciendo es la buena, ¿no? Nada, te he dicho que por si era la que ponéis siempre. Pero esto es muy fácil. Claro, no, no. Deja caer. Te voy a poner la buena. ¿Te has preparado para perder? ¡Jajaja! 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 A mí y yo... Pues estaba jugando... El... 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 ¿Qué es esto? Esto es nada, eh. Pero que hice que yo. No. No. Yo la primera hice dos mil y pico. Dos mil. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sin mi récord es de 900. ¡Jajaja! Que yo estaba todo flipado. Digo... Lo voy a poner. Lo voy a poner y va a flipar la gente. Y me empiezan a enviar pantallazos y me supera un montón. ¡Jajaja! Y ahora me voy a enseñar la segunda parte que vamos a ir abajo. Que la liaremos más aún. … ... Si, pero CARA hay que apartar todo esto, eh. ¿No? ¿Qué? ¡liedrehe! ¡Jajajaja! ¡Jeajaja! MORTAL Venga va, verás Estamos haciendo aquí un fondo para bailar Ahí abajo, ¿ves? Ah, pero tenemos que moverlo todo paso a un lado, ¿eh? Bueno, así no se nota mucho, ¿no? No, eso lo ponemos al final mejor ¿No o qué? Sí, en ese lado En ese lado ahí Cambiamos la mano A ver, a ver No, no, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cocке! a ver bailar chicas a ver como baila la clave, a la clave le sale la señal a ver, que bueno a ver que bueno ¡Guaia! 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 ¿Puedes haber sido un tía muy bestia? ¿Con el finger? ¡Aquí estamos! ¿Fingers o fingers? Fingers, no, fingers ¿Supple o shuffle? ¿Puedes haber sido bestiado con el shuffle? ¿Y el fingers? Fingers ¡Fingers! Es que si lo puedo decir en acento o alemán Bueno chicos, ha sido un día increíble, nos lo he pasado genial Suscribiros a su p*** canal que es la p*** y baila suple con unos p*** cojones geniales es el p*** rey el p*** rey la Mireya Mira, mira la Mireya Mira, estaba bailando Madre Bueno chicos, mandamos un gran saludo Un gran abrazo, vamos a dar los cinco saludos Ooooo, me duele la cabeza hoy Hoy vamos a mandar los cinco primeros saludos del blog anterior El primero fue Blau Osorio ¡Brabu! El segundo, Juan José Rodríguez Pinto La tercera Yaisa Martínez Rosillo La cuarta El balde Y la quinta La Dayeli Apada Os damos un gran saludo a los cinco suscriptores Y a todos los otros suscriptores Sois geniales, sois fantásticos Por pasar un rato con nosotros Nos ha encantado, muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos Porque sois geniales, sois adorables Nos encanta todo esto Pronto me hubiera dado muy pepino Muy fuerte Y va a ser la puta ¡Polla! Nos vemos en el próximo No ha cerrado